La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Somos una herramienta gratuita al servicio de los ciudadanos que buscan trabajo decente en sincronía con las necesidades de empleo canalizadas a través de nuestra red de prestadores. Esta red está conformada con la Agencia Pública de Empleo del SENA, las cajas de compensación, entes territoriales y prestadores privados. Además, atienda más de 3 millones de personas anualmente en los 32 departamentos del país, estableciendo 698 puntos de atención.